Si alguno da la mansilla de Pano del Corazón ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Con tierra de Pino de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Y sangre con tierra de Dios! ¡Viva México! ¡Viva México! Soy puro mexicano y nunca me he rotado Si quieren informarte, no hay soberanía ¡Viva México! 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 Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto Si me quito los niveles, que tengo a que pelear Mi vida se lo ofrezco, al lado y al lado Y como el soldado, no se la quiero dar Mi vida se lo ofrezco, a la unidad Mi vida se lo ofrezca, a la unidad Mi vida se lo ofrezco, al lado y al lado Y como el soldado, no se la quiero dar Mi vida se lo ofrezco, al lado y al lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!